Así amanecieron las estaciones de servicio de combustible de la ciudad de Maracaibo, considerada la capital petrolera de Venezuela. La crisis en la distribución de gasolina que arrastra a los usuarios desde el mes de diciembre se nota más acentuada en el 2019. Bueno, gravísimo. Mira, y solamente aquí la cola es pequeña. En Machique de Perijá, que realmente yo trabajo por allá, las colas son de 5 kilómetros para la gasolina. Y ahorita estoy surtiendo de gasolina y solamente hay 91. O sea, 91 y eso es lo que tengo que colocar. Y vaya usted a saber qué puede pasarle a los carros. El asueto del 1 de enero coronó la crisis generada por la escasez de gasolina, atribuidas por las autoridades a las fallas eléctricas en los principales llenaderos del occidente venezolano. Como 30 minutos. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué te dice? ¿Por qué tanta cola? No, no sé nada, no tengo información, pero me supongo que es la misma situación. Los compradores nerviosos y los que contrabandean combustible también aumentan la dificultad de aquellos que hacen colas por horas para llenar sus tanques de gasolina. Este, bueno, yo en verdad tengo el tanque rescatado, pero en todas las bombas hay largas colas. Y no me pregunto, no sé por qué, no sé si es escasez de gasolina. Dijeron que iban a dar un poquito más en la noche, pero como ya tengo poca gasolina, me metí a hacer la cola. Pero no entiendo, no sé si es escasez. Estoy desinformado, pero en ese sentido. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.